Una película... La Juan Ignacio, si no se vaya por las ramas, ¿ha visto una película que pudiéramos calificar de SNAP? Sí. Sí. ¿Y qué se veía en ese vídeo? Bueno, en ese vídeo se ve la violación, tortura y muerte de una niña de 14 años concretamente a manos de 6 personas. Con una veracidad tal que a usted le pareció real. Y, evidentemente, para mí y mis propias sensaciones, cuando yo las vi, y estamos hablando de que yo conocía, no en su momento a la víctima, pero conocía todas sus fotografías y realmente quién era, a mí es de las cosas que más me ha impactado en mi vida. Ah, usted tenía de quién era la persona torturada en ese vídeo. ¿Se acaba muriendo ante las cámaras? Sí, señor. ¿Y usted sabe el nombre de esa chica? Sí, yo sé el nombre de esa chica. ¿Lo puede revelar? Evidentemente era de Sire Hernández, que es una de las niñas de Alcácer y que, curiosamente, es... Es decir, este famoso vídeo que circuló en su momento por muchos lugares, pero era sorprendente porque a mí me llegaron a través de muchísimas fuentes diferentes el que habían visto ese vídeo. Yo nunca creía que ese vídeo no podía haber visto nadie. Y todos narraban que, concretamente, pues era una de las tres niñas. No se veía nunca las tres, sino que era una. Y llegaba, pues, de diferentes círculos. Yo, posteriormente, vi esa cinta, se puso en manos del Ministerio del Interior y yo no volví a saber absolutamente nada más del tema. Se puso en manos del Ministerio del Interior. Y puedo garantizar, efectivamente, la fiabilidad o no fiabilidad. ¿Usted cree que el parecido era muy importante? No, no, era más que parecido importante. Evidentemente estamos hablando de una película que se ha fabricado con altísimos medios para simular la imagen de alguien o si no es esa persona. O sea, no estamos hablando de una cinta de mala calidad técnica, sino de una cinta normal donde se ve perfectamente. A usted no le cabe duda de que era la persona de la que... O era esa persona o, desde luego, el que ha hecho ese vídeo se ha gastado muchísimo dinero para intentar que pareciera que esa persona era la que realmente... ¿Recibiste alguna respuesta de parte del Ministerio del Interior que dijera lo que ha hecho con ella? Nunca. Gracias por ver el video.